para estar en la presencia de Dios y poder ser perdonados, poder ser lavados con su sangre preciosa pero ya tenemos el perdón, ya tenemos su sangre aplicada, ya tenemos el sello de garantía que es su Espíritu Santo, ahora la iglesia se tiene que estar preparando porque ese es el propósito que estamos acá, prepararnos para su segunda venida, no estamos viviendo una religión más que nos hayan presentado porque el evangelio quiero decirte querido hermano no es religión sino es un poder de Dios manifestado por medio de un mensaje de gracia que ahora todavía sigue siendo predicado a todo el mundo porque dice que este evangelio será predicado por todo el mundo y hasta que escuche el último que tiene que escuchar va a hacer la manifestación de la venida del Hijo del Hombre, amén pero aquí leímos un pasaje que dice como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre vayamos a Génesis 6.5 sin perder ese pasaje que acabamos de leer en ese capítulo 6 que muchos sabemos lo que el Señor nos habla a través de ese pasaje el Señor nos habla de que vio Jehová que la verdad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal y creo que este versículo nos da a entender que el corazón del hombre tiende siempre va a buscar lo malo porque dice que la tierra era mucha la maldad en la tierra y toda intención de los pensamientos de su corazón eran siempre hacer el mal y nosotros estamos ahorita viviendo esos tiempos como como dice la palabra verdad que Noé experimentó en el versículo 11 usted puede leer que dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia quiere decir que nosotros estamos ahorita también viviendo esos tiempos que Noé experimentó cuando él vivió una tierra llena de violencia una tierra llena de corrupción donde el pecado cada día se acrecenta y usted sabe que el hombre cada día más se aleja de Dios estamos viviendo tiempos difíciles que estamos acá experimentando tal vez nuestros abuelos nuestros mis abuelos gente que ya murió y que ya no está con nosotros tal vez pudieron experimentar un poquito de más paz de más tranquilidad y podían estar viviendo verdad una vida más tranquila pero conforme el tiempo avanza usted sabe que la venida del Señor se acerca cada día más porque esto es una manifestación de lo que Dios nos está permitiendo experimentar y conocer en estos tiempos que estamos viviendo de que el Señor pronto viene diga mi Señor pronto viene entonces puedo ver que que el Señor viene por una iglesia como habla aquí en el libro en el capítulo 6 en el versículo 9 dice estas son las generaciones de Noé no era varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios dice que caminó Noé entonces podemos ver que era un hombre justo era un hombre perfecto la palabra perfecto la podemos aplicar y entender con un hombre maduro con un hombre con entendimiento con un hombre con visión un hombre que era muy talentoso porque era muy talentoso porque era un inventor era un hombre ingeniero como hemos aprendido a conocer las cualidades de Noé cuando él estaba aquí en la tierra pero a pesar de que era un hombre con muy inteligente preparando todo lo que Dios le decía que hiciera era un hombre que inventó muchas cosas un ingeniero pero también era un hombre espiritual era un hombre maduro no solamente tenía un con un intelecto en su vida de conocimiento de cómo trabajar la tierra pero también tenía un entendimiento espiritual que es creo que lo que nos va a ayudar a alcanzar esa salvación yo sé que el estudio el conocer el entender muchas cosas aquí en la tierra nos van a ayudar a tener logros tener riquezas pero la mayor riqueza es entender que un día Dios viene que viene el Señor a través de Jesucristo enviando a su hijo nuevamente a esta tierra porque el Señor está esperando ese momento que la iglesia ya esté preparada para ese acontecimiento que vendrá aquí a la tierra amén entonces quiere decir que que Noé a pesar de que era un hombre muy con mucho entendimiento era un hombre justo era un hombre perfecto perfecto dice que no he caminaba con Dios quiere decir que nosotros podemos balancear lo que alcanzamos en la tierra para caminar con Dios para para entender que un día Dios va a venir el Señor vendrá sus ángeles mandará Jesucristo va a venir a esta tierra verdad montado en un caballo hermoso donde va a quedarse en las nubes dice 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 la dice la biblia verdad y ahí será el sonar ahí el sonar de una trompeta que será anunciada y mucho de nosotros la vamos a escuchar ojalá que usted sea uno de esas personas que puede escuchar esa trompeta amén entonces el Señor le dice a Noé en ese versículo 9 le dice que él tiene que preparar un arca él tiene que trabajar un arca porque él iba a enviar un juicio a esta tierra un juicio donde tal vez muchos se burlaban porque en ese entonces no llovía no se había experimentado el que cayera lluvia del cielo sino que caía un rocío entonces todos decían este Noé está loco porque dice que va a llover y que vendrá un diluvio y que vendrá esto y vendrá lo otro es como el día de hoy nadie quiere entender y reconocer que el Señor va a venir por una iglesia que se está ataviando por aquellos que oyeron de un mensaje a pesar de que estamos viviendo tiempos de violencia tiempos difíciles nosotros vamos a entender que el arca se está preparando y yo te quiero preguntar en esta en esta noche será que estás preparando tu arca como el Señor le dijo a Noé prepara el arca Noé porque va a haber un diluvio ahora el Señor nos dice a nosotros te estás preparando para mi segunda venida estás listo atendiendo de que hay algo hermoso que va a acontecer en esta tierra y que va a venir la manifestación de los hijos de Dios cuando el Señor nos lleve a las nubes y ahí será el encuentro de Jesucristo con su pueblo porque ese acontecimiento pronto vendrá ese acontecimiento no tarda mucho tiempo para que nosotros estemos moviéndonos apurados diciendo Señor estamos alertas porque la venida del Señor nadie la sabe ni el día ni la hora ni cuando Él va a venir pero sabemos que Él viene diga sabemos que Él viene pero estamos preparando el arca estamos como Noé como hombres justos porque la justicia de Cristo nos hace justo delante de Dios porque en Cristo hemos sido justificados y le dicen a Noé Noé tú el único que yo veo que es justo eres tú eres perfecto en tus generaciones tienes que seguir caminando a través de esa justicia creyendo en las promesas de Dios creyendo que cada cosa que Dios estableció en su palabra va a ir teniendo su cumplimiento y que ese día vendrá vendrá a suceder aquí en la tierra donde tal vez muchos estarán afanados unos estarán tal vez como en los tiempos de Noé casándose dándose en casamiento en las tradiciones del mundo en las corrientes del mundo tal vez aún los escogidos estarán siendo atrapados y seducidos por el engaño del enemigo que está operando cada día más aquí en la tierra pero el Señor dice prepara tu barca prepara esa arca que yo quiero que no dejes de trabajar en tu vida personal y en la vida de los tuyos porque porque dice que nadie entendía y nadie comprendía a Noé de lo que iba a suceder y todos se burlaban de él y todos decían estás loco Noé eres un fanático pero Noé seguía clavando cada clavo que iba aportando y poniendo en su edificación y el Señor te dice en esta hora sigue aportando sigue edificando lo que yo te he dado porque eso es parte de tu de tu salvación para que no solamente tú alcance la salvación sino también los tuyos yo creo que para que haya entrado la esposa haya entrado los hijos hayan entrado las nueras es porque creyeron al mensaje porque nadie va a llegar y nadie va a entrar si no creemos al mensaje porque Dios está hablando un evangelio que a través de la fe nosotros lo captamos lo recibimos nos hacemos parte de ese regalo de Dios que que Dios nos da por medio de su espíritu que es una fe que nos hace construir el arca porque no es por vista no es por sentires sino por por esa fe que nos hace tomarlo de Dios captar el mensaje captar de que el pronto viene y que aunque tal vez algunos partamos y seamos enterrados no importa porque aún y la muerte va a ser un obstáculo para que nosotros no seamos levantados en ese acontecimiento grande que vendrá porque dice su palabra que aún los muertos que murieron en Cristo Jesús y que ya están enterrados son los que van a resucitar primero mire son las primicias verdad y aquellos que estemos vivos dice la palabra seremos levantados de un abrir y cerrar de ojos quiero decirle hermano que el Señor en esta noche le trae un mensaje a usted sigue preparando tu barca sigue preparando esa arca de salvación donde vendrán acontecimientos difíciles a la tierra y que cada día nos estamos dando cuenta que nuestra el mundo cada día se aleja de Dios pero la iglesia se aleja se se acerca más a Cristo mientras el hombre de rechaza los principios de Dios o la imagen de Dios el carácter de Dios la benevolencia de Dios su amor su misericordia la iglesia cada vez se se apodera de esas bendiciones porque esas bendiciones le pertenecen a la iglesia una iglesia que se está preparando y que no y que no solamente estamos pensando en nosotros como personas individuales también estamos pensando en los nuestros estamos pensando en nuestra familia usted sabe que hay familia que necesita oír el mensaje usted sabe que hay familia que necesita que usted lleve un mensaje de misericordia porque también ellos tienen que entrar a esta arca de salvación un arca que que tal vez ellos no entiende nada de lo que nosotros les decimos pero cuando sus ojos se abren a esa realidad a ese evangelio que un día también usted lo experimentó y dice de veras este evangelio es gozo este evangelio es paz este evangelio es salvación este evangelio me da vida me da motivos para seguir adelante creyendo en el Señor porque el evangelio es gozo y paz y justicia para todo aquel que cree el mensaje y podamos compartirlo a la familia podamos compartirlo a nuestros amigos podamos compartirlo a aquellos que nosotros amamos porque Dios también tendrá misericordia de esa gente que necesita oír un mensaje de misericordia no nos quedemos con lo que tú tienes porque somos portadores de las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía les falta el momento de llegar y que puedan también ellos entrar a esta arca porque el arca es un evangelio el cual se ha manifestado a nuestra vida estamos preparados para la segunda venida del Señor estamos buscando a nuestra familia para que también ellos alcancen la benevolencia de Dios porque Noé recibió el mensaje de Dios y a Noé le dijeron vas a hacer esto así la vas a construir vas a meter a tu familia vas a meter a los animales que también ya he hablado al corazón de ellos a esos animales que creo que a veces son más entendidos que nosotros si nadie se ofenda pero a veces los animalitos cuando viene un terremoto cuando va a venir una tragedia una situación de la naturaleza ellos ellos saben que viene muerte ellos saben que que algo está pasando en la tierra y si los animalitos saben entender y conocer la tragedia que viene a la tierra porque nosotros no nos vamos a percibir de los acontecimientos discernir los tiempos que estamos viviendo tiempos difíciles las señales de su segunda venida se están cumpliendo tenemos que preparar el arca de salvación porque el Señor ya nos dio el modelo cómo prepararla y el modelo es Jesucristo el modelo el modelo está aquí en la biblia aquí están los trazos aquí están la anchura la longitud la altura y la profundidad de las cosas que cada día hermano vamos a ir captando mientras más nos metamos con el Señor más herramientas vamos a poder usar de una manera efectiva porque porque a veces tenemos las herramientas pero no las sabemos usar por falta de discernimiento por falta de entendimiento por eso su palabra dice mi pueblo perece por falta de un conocimiento verdadero que lo quiere llevar a la salvación pero como no entiende el enemigo les roba como ellos pueden ser salvos de esta perversa generación que cada día se acercan más a la muerte ellos mientras la muerte se apodera del mundo la vida de Dios se apodera en nosotros no le da gozo eso hermano dice como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre entonces es una tierra llena de violencia una tierra verdad donde el Señor dijo he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos aquí yo los voy a destruir voy a destruir con la tierra todas estas personas que están llevando una vida de maldad de engaño de calamidad y destruyendo a otros amén y el Señor le dice hazte un arca prepara posentos en el arca haz todo lo que te digo y vas a ver mi gloria diga vas a ver mi gloria porque la obediencia nos lleva a conocer su gloria porque usted sabe que que estamos viviendo en las características vaya conmigo a otra vez a Mateo por favor donde le dije que no perdiera ese pasaje en Mateo capítulo 24 dice que son las señales antes del fin porque dice que habrán espíritus engañadores usted lo puede ver ahí verdad mirad que nadie nos engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán usted sabe que muchos se han declarado que son los Cristos pero son Cristos falsos y muchos han caído en el engaño del enemigo usted está viendo dice usted lo puede ver en este capítulo verdad dice habrán guerras rumores de guerra cuánta guerra no existe en el mundo cuánta situación estamos viendo éxodos verdad de gente que que está inmigrando buscando la paz buscando donde los puedan refugiar refugiar porque porque en sus países hay guerra en sus países hay violencia vemos ancianos dejando todo su vida todo lo que pudieron haber hecho en esos años pasados nos están sacando porque así es como el diablo le paga a su gente pero nosotros no tenemos que tener pena de todo lo que sucede en el mundo porque nosotros estamos en Goshen en esa ciudad de refugio en esa ciudad donde su sangre nos cubre donde el Señor nos ampara bajo las sombras de sus alas verdad bajo el abrigo del altísimo usted sabe que aunque hayan guerras aunque se levante nación contra nación hayan hambres hayan terremotos porque mire ahora hay terremotos donde nunca habían habido terremotos porque la gente dice no pues me voy a tal lugar porque hay nunca temblado va a ver que tarde o temprano va a temblar porque la tierra está convulsionando con esos dolores porque dice que son principios de dolores cómo será cuando eso se acresente cómo será cuando cada uno de nosotros vayamos viendo que todos esos acontecimientos se van a ir arreciando la tribulación la persecución donde van a matar a los cristianos y el evangelio sabe usted que el evangelio será odiado por mucha gente mucha gente que no nos van a querer a nosotros y se van a levantar en contra de nosotros y va a venir esa traición y va a venir esa gente a difamar a traicionar a los ministerios para que les hagan daño porque nos van a odiar pero aunque el hombre nos odie hay alguien que nos ama hay alguien que nos cuida hay alguien que nos protege amén porque dice que somos como la niña de sus ojos van a ver falsos profetas engañando dando palabra de engaño a muchos que va a muchos va a sacar de las congregaciones aún las palabras proféticas de muchos hombres que van a ser usados por el diablo para engañar a muchos el aumento de la iniquidad cada día se acrecentará la violencia el amor de muchos se enfriará quiere decir que aún el amor va a tener pérdida va a sufrir así que no deja no dejemos que el amor de Dios nadie lo opaque dejemos que el amor hacia Dios sea cada día más intenso porque el amor en estos últimos tiempos se va a enfriar nadie va a querer a nadie cada quien se va a amar a sí mismo y va a estar buscando su provecho personal pero el amor dice que da el amor todo lo sufre el amor es paciente el amor nunca dejará de ser cuando nos llenamos del amor de Dios estas señales hermano están aconteciendo preparémonos porque todo lo que hemos oído está aquí lo que todo lo que está saliendo en la televisión en las noticias en la internet y todos los medios de comunicación que están anunciando tribulación matanza tragedia terremotos, terremotos, pestes, huracanes todo eso es parte de lo que el mundo va a experimentar antes de la venida del hijo del hombre será que nosotros estamos preparándonos porque dice que Noé era un hombre justo era un hombre perfecto y aunque Noé estaba viendo la maldad que se acrecentaba en ese entonces y todo lo que usted sabe que está haciendo cada día violado el orden de Dios las situaciones que cada día se están revelando en contra de la voluntad de Dios Noé lo vivió, Noé estuvo como nosotros estamos ahorita así que tenemos que estar apercibidos porque el Señor viene diga el Señor viene por una iglesia que se está ataviando pero es una iglesia madura es una iglesia que está caminando con Dios esperar a la segunda venida del Señor es estar listos diga tengo que estar listo como lo habla verdad en ese capítulo 24 y usted sabe que podemos leerlo también en el versículo 44 dice por tanto también vosotros está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis o sea que el Señor no va a avisar el día pienso o la hora no sé porque si no todos nos preparamos el Señor quiere que sea un trabajo de fe, el Señor quiere que sea un trabajo de obediencia a la preparación nuestra el Señor quiere que nosotros aprendamos a caminar de una manera justa delante de Él amándolo a Él preparándonos para su venida buscando verdad como las vírgenes en el capítulo 25 usted sabe que habla de 10 vírgenes que también representan verdad el pueblo de Dios representan las iglesias representa lo que Dios está haciendo con su pueblo dándole su aceite dándole la manifestación del Espíritu Santo porque así empezó la iglesia llena del Espíritu Santo y también la iglesia terminará y será levantada llena del Espíritu Santo un Espíritu Santo que cada día nos está diciendo cómo debemos de caminar, cómo debemos de trabajar nuestra arca porque el arca se trabaja bien cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él nos ayude en una buena edificación porque a veces no sabemos edificar a la manera de Dios pero cuando lo involucramos a Él en nuestro diario en nuestra comunión, en nuestra oración y le decimos bendito Espíritu Santo ayúdame a preparar mi arca ayúdame a prepararme para la segunda venida porque es el único que te va a ayudar para que estés sobrio para que estemos despiertos para que estemos diciendo ven Señor Jesús porque quiero estar en esa experiencia no me quiero quedar en esa experiencia que le va a suceder a todos aquellos que te aman amén diga necesito llenar mi lámpara de aceite, necesito que en mi frasco haya más aceite o sea que tenemos que estar preparando cada día el aceite que se va acabando porque usted sabe que vienen unciones, vienen regalos de Dios, viene manifestación del Espíritu pero eso fue hoy y mañana que será será que vamos a tener aceite para el día de mañana o será que la manifestación de hoy te va a servir para mucho tiempo no cada día será una preparación llena de delante del Señor buscándole en oración buscándole en ayuno preparando nuestro corazón diciendo Señor será que hoy vienes quiero tener aceite porque estas mujeres eran 10 pero muchas, muchos pensamos bueno Señor tengo al Espíritu Santo si lo tienes pero lo podemos tener apagado, contristado por la vida que estamos llevando porque no estamos edificando nuestra arca a la manera de Dios será que estamos listos, será que estamos preparados para que esta lámpara esté encendida porque cuando la lámpara esté, está encendida la que va a escuchar el sonar de la trompeta ese sonar de una trompeta que va a anunciar que el día del Señor viene pronto y que tiemblen los moradores de la tierra porque el Señor viene por un pueblo un pueblo que cada día anhela yo no sé si usted anhela cada día Señor será que hoy nos vamos será Señor que hoy será la manifestación tuya para esta tierra para que tu iglesia se levante a veces ni pensamos en eso porque nuestra mente está tan afanada a las cosas de la tierra que nos estamos durmiendo como estas mujeres que estaban verdad cabeceando estaban tomando un espíritu de insensatez porque la insensatez nos hace bajar la mirada del cielo yo quiero decirte en esta noche querido hermano y hermana no bajemos la mirada del Señor no bajemos nuestros ojos de ver al autor y consumador de este evangelio que es nuestro Señor Jesucristo el cual nos dio una fe para que entremos a una arca que se está edificando cada día cómo estará tu arca estaremos ministrándole fe a los nuestros para que también ellos sean parte de esta edificación porque podemos cabecear podemos estar verdad vacíos que un día tal vez empezamos llenos y sobrios y entendidos y nada nos paraba pero puede venir el cansancio a tu corazón pero el Señor quiere vaya conmigo a primera de Corintios capítulo 7 no sé si estoy en el capítulo 1 perdón en el 1 es 1 7 dice de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo su segunda venida mire cómo tiene que estar la iglesia llena llena de aceite el aceite representa los dones del Espíritu Santo el aceite representa el avivamiento que cada uno de nosotros tenemos que ir captando cada día avivando nuestro espíritu avivando nuestro espíritu encendiendo nuestra lámpara que esa manifestación de sus dones el don de la fe el don del amor el don de la misericordia el don de la perseverancia una iglesia perseverando insistiendo tocando buscando clamando cada día para que esos dones esas gracias de Dios porque la iglesia Dios el Señor la tiene que encontrar llena del Espíritu Santo una iglesia gloriosa una iglesia madura una iglesia que cada día se está preparando con una unción fresca de su Santo Espíritu así tiene que estar la iglesia la iglesia no puede perder esa manifestación de la unción del aceite que representa la llenura del Espíritu Santo donde fluyen los dones donde fluye los ministerios que Dios le da a su iglesia le da sus vasos hablando de su venida hablando de la misericordia hablando de la piedad hablando de la santidad lleno del Espíritu Santo porque así Dios quiere encontrar a su iglesia Jesucristo viene por esa iglesia diga el Señor viene por esa iglesia en ese capítulo 24 vaya conmigo habla en el 44 dice también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis tal vez cuando te decidiste a darte una de tus vacaciones espirituales decir hoy me voy a poner carnal y ahí venga el Señor ay ya me cansé de estar guardándome cuidándome no tomes vacaciones porque aquí no hay tregua aquí no hay vacaciones para nadie aquí tenemos que seguirnos preparando para la venida del Hijo del Hombre porque Dios no quiere gente ociosa espiritualmente dice en el versículo 45 quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así mire mire quiere decir que esto no hay descanso no hay jubilación no hay tregua de decir me voy a tomar unas mis vacaciones y me voy a ir al mundo aquí siempre hay que seguir ministrando lo de Dios en su casa así que los que le sirven al Señor largo camino no les queda todavía los que profetizan los que sirven en el altar los que están predicando el evangelio por la radio la televisión y por todos los lugares donde este evangelio se sigue predicando es el siervo que está ministrando la casa de Dios la iglesia la familia dando el alimento que llevará salvación y llevará un crecimiento porque que hace el alimento nutre sustenta lleva salvación a los niños para que crezca cuántas cosas podemos entender en este pasaje tan hermoso quién es pues el siervo fiel y prudente habrá fidelidad hoy en esta noche habrá prudencia en tu vida y en mi vida para poder decir Señor hoy puedes venir que yo estoy preparado porque yo estoy haciendo así haciendo así su voluntad haciendo así el caminar en obediencia dando alimento un alimento espiritual que no podemos retenerlo porque muchos necesitan ese alimento para que su pueblo sea acrecentado para que su pueblo sea iluminado para que su pueblo sepa la responsabilidad que el Señor nos ha dado para que nosotros sepamos que tenemos una obligación de predicar este evangelio a todo aquel que necesita oír el mensaje si usted no quiere dice ay hermana yo no soy evangelista usted es un evangelista porque el Señor a todos los que hemos llegado al evangelio les dio la comisión de predicar este evangelio así que no podemos decir que lo hagan otros usted también lo tiene que hacer porque es parte de su comisión será que estamos esperando con fidelidad como buenos administradores de sus gracias de sus dones porque los dones hay que saberlos administrar nada de que solo me voy a poner ahí hay que saber que lo que estamos recibiendo viene de parte de Dios porque es parte de la preparación para la venida del Señor porque hay de aquel que no esté hablándolo de Dios y esté hablando por su propia cuenta porque Dios nos va a pedir cuentas de todas las cosas que estamos aportando en fidelidad en prudencia como buenos administradores de las gracias que Dios ha depositado en cada uno de nosotros como esos dones esos carismas esas unciones porque así tiene que estar la iglesia esperando al Señor hasta el último día de nuestra vida o que el Señor venga vamos a seguir profetizando todo lo que Dios quiere hablarle porque somos su boca somos sus ojos una iglesia que espera con fidelidad y con prudencia no podemos dejar de cambiar nuestra actitud y decir ay pues ya ya que otro lo haga no este trabajo nunca termina a algunos no les gusta oír esto verdad pero aquí no hay jubilación no podemos cambiar nuestra actitud así como empezamos con esa unción ese fervor ese amor así tenemos que terminar porque el Señor dice que va a venir y bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le hay haciendo así de cierto os digo que que sobre todo sus bienes le pondrá imagínese los ministerios nunca van a dejar de trabajar aquí en esta tierra todo lo que Dios nos ha dado todo eso será trabajado con fidelidad diga con fidelidad y con prudencia sepamos edificar nuestra casa padres que Dios les va a dar gracia para con sus hijos en la buena edificación cuántas cosas podríamos hablar acá sobre este pasaje pero el tiempo no alcanza esperando su venida viviendo una vida de transparencia y de verdad no juzgando a nadie mire vaya conmigo a primera de corintios capítulo 4 porque estamos hablando de la venida del hijo del hombre verdad sabemos que pronto viene por todos los acontecimientos entonces hoy más que nunca hermanos fidelidad prudencia lealtad llenura del Espíritu Santo para que nuestra vida esté irreprensible delante de Dios en primera de corintios capítulo 4 en el versículo 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios usted tranquilo hermano usted tranquilo no se ponga como juez antes de la venida del Hijo del Hombre porque aquí el único juez es nuestro Señor Jesucristo y Él dice que va a aclarar verdad así que no juzguen nada antes del tiempo hasta que el Señor venga porque Él va a aclarar todo aquello que usted no entiende Dios se lo va a aclarar a usted así que mejor cállese la boca mire así va a estar más bonito así lo quiere el Señor calladito sin murmuraciones porque puede hacer que la murmuración lo aparte de Dios puede hacer que la murmuración lo le dé raíz de amargura en su corazón y muchos por usted sean contaminados y hay de aquel que sirve de tropiezo para aquellos pequeñitos es mejor que se ponga una en el cuello dice una piedra de moler y se tire a la mano imagínese porque la murmuración el juicio a nadie le corresponde sino solamente al Señor aquí dice no juzguéis nada antes de tiempo quiere decir que que tenemos que estar en una actitud de decir Señor aquí estoy tú vas a manifestar las intenciones tú vas a aclarar todas las cosas cuando tú vengas verdad porque ahí dice cuando venga el Señor quiere decir que eso le corresponde al Señor antes después de su venida mientras Él viene no juzguemos a nadie porque esa es la voluntad del Señor viviendo sin juzgar a nadie será que estamos esperando al Señor creciendo hacia la perfección porque Dios quiere madurez diga Dios quiere madurez vaya conmigo a primera de Salonicenses capítulo 5 en el versículo 23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará entonces quiere decir que nuestra vida antes de su venida tiene que estar irreprensible y que es una persona irreprensible es aquel que no está dando lugar a que el Señor lo exhorte a que el Señor lo regañe porque se está portando mal la persona irreprensible es una persona obediente antes de que el Señor venga porque dice que así quiere que estemos irreprensibles antes de su venida no sólo en nuestro espíritu sino en nuestra alma y nuestro cuerpo o sea que Dios quiere todo completo una alma que se está dejando su lugar por el Señor por medio del Espíritu Santo porque el alma es la que más nos da problemas con sus deseos con sus pasiones con sus cosas que muchas veces porque el alma es la que donde nosotros podemos proyectar nuestros sentimientos nuestras emociones y todo lo que usted piensa es su alma la que piensa es su alma la que desea es su alma la que se está proyectando hacia un camino de bien o a un camino de mal pero el Señor dice que tu alma sea irreprensible que tu alma sea guardada que tu alma sea lavada que tu alma sea educada que tu alma reciba la exhortación y sea un alma entendida para captar la voluntad perfecta de Dios porque el cuerpo está sujeto a las pasiones aunque tu alma anhele alabar a Dios el cuerpo también te va a pedir cosas malas porque esa es la naturaleza donde estamos atrapados y esclavos como una cárcel pero el Señor dice que también soyugues tu cuerpo no dándole rienda suelta a los deseos que combaten en tu alma mire el alma es del problema y el cuerpo que la apoya porque los dos se confabulan verdad y dice bueno vamos a hacer lo malo pues hacer lo malo pero todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar entonces será que estamos preparados esperando su venida buscando la perfección buscando la madurez porque dice que hay una estatura que Dios quiere que nosotros alcancemos que es la estatura de su hijo la estatura del varón perfecto que nos lleva a la perfección pero es un camino de obediencia es un camino cuando hablo de un camino de obediencia es un camino estrecho donde nos cuesta caminar nos cuesta avanzar por medio de las y de las cosas que quieren llegar a la vida del hombre y que Satanás es experto en conocer tus debilidades en conocer tus pensamientos él sabe lo que te gusta y lo que te gusta te va a presentar pero nosotros hacemos la elección a quien queremos agradar si a los deseos de la carne que combaten con nuestra alma o a los deseos que Dios establece por su Espíritu Santo será que vamos a estar esperando su venida trabajando nuestro espíritu trabajando nuestra alma y trabajando nuestro cuerpo porque así el Señor nos quiere aquí usted lo ve dice el mismo Dios de paso santifique por completo mire hay un Dios que nos da paz y nos santifica por medio del Espíritu Santo cuando le damos lugar a la comunión del Espíritu porque yo pienso que a Noé le costó humanamente hablando terminar ese trabajo fue algo muy duro esa edificación del arca tener que convencer a la mujer para que entrara y que creyera el mensaje así tal vez estamos muchos convenciendo a los nuestros pero como lo estás convenciendo a través de tu vida por tus frutos porque dice la palabra por tus frutos los conocerés o lo estamos queriendo convencer haciendo cosas carnales que no nos van a ayudar en nada porque Dios quiere que el convencimiento venga por medio de una nueva naturaleza que hay en nuestra vida que da testimonio que somos luz y que estamos proyectando en nuestra vida para que otros que a través de nuestra luz digan Cristo vive en él es un hombre de bien es un hombre íntegro es un hombre leal es una mujer justa es una mujer obediente hijos honrando a sus padres porque así es como tenemos que convencer a los nuestros con una vida de una conducta sobria ser amables ser justos ser honestos ser legales ser gente de palabra de verdad no que la mentira esté en nuestra boca y que tu esposa diga ese mi esposo todavía es un mentiroso o la mujer diga o el hombre diga esa mi mujer dice que es una buena intercesora pero que la conocieran como es aquí en la casa van a decir que es una mujer que lleva una doble vida entonces nosotros tenemos que entender que esa paz esa santidad vendrá por el Señor en nuestra vida para que ese espíritu esa alma ese cuerpo sean guardados sean protegidos por el trabajo del Espíritu Santo y que seamos gente que no Dios no la exhorte y no y que nadie se presente como obredo avergonzado delante de él porque ser reprensibles es que todavía tenemos problemas y nos están exhortando pero el Señor nos quiere hallar irreprensibles diga irreprensibles para su venida será que estamos esperando su venida obedeciendo en primera de de Salonicenses capítulo no sé si es segunda creo que es la es segunda no sé si traje mala cita pero habla de que tenemos que estar preparados aguardando el mandamiento sin sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo entonces tenemos que entender que tenemos que guardar diga tengo que guardar el mandamiento tengo que quitar la mancha de mi corazón no tengo que ser gente que Señor a cada rato esté reprendiendo y diciendo Señor perdóname otra vez caí no levántate porque Dios es un Dios de misericordia y Dios nos da nueva oportunidad pero no se acostumbre a llevar esa vida porque tarde o temprano vendrá el trato de Dios con usted porque Dios da un tiempo Dios nos da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos pero el que no quiere arrepentimiento vendrá un trato porque el Señor va a aparecer o nos vamos a quedar aquí verdad para usted ya sabe verdad que nos quiten la cabeza sean marcados muchos por ser desobedientes o nos vamos a la presencia de Dios será que estamos esperando su venida ocupados en sus negocios vaya Lucas ya con ese pasaje termino porque no quiero que se vaya muy tarde en Lucas capítulo 9 en el versículo 13 dice perdón Lucas 19 19 en el versículo 13 dice y llamando a 10 siervos suyo les dio 10 minas y le dijo negociar entre tanto que vengo porque esperar la venida del Señor es estar negociando en su reino y que es negociar trabajando en su viña porque Dios no quiere a nadie en ocioso dice un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver porque el Señor ya recibió ese reino esa autoridad ese poder él es el rey de reyes y señor de señores pero él va a volver y va a volver y va a buscar a sus 10 siervos suyos que les da responsabilidades de trabajo en lo que yo vengo ocúpate de lo mío porque nosotros no podemos estar así con las manos solamente levantadas sin hacer nada esperando su venida trabajando diga esperando su venida trabajando entendiendo que en los negocios como el Señor dice ahí verdad cuando Jesucristo estaba como de 12 años le manda a decir a sus padres en los negocios de mi padre me conviene estar un niño que entendió su trabajo verdad nosotros como Jesucristo tenemos que entender nuestro trabajo que tenemos que estar ocupados así que el que no esté sirviendo tiene que ocuparse porque el Señor viene por una iglesia no desocupada sino una iglesia trabajadora una iglesia que está verdad usando sus habilidades sus dones sus gracias sus talentos buscando todo lo que venga para poder decir Señor este día porque este día ya se fue que hizo usted este día para Dios este día ya está perdido que va a ser el día de mañana será otro día perdido será otro día desocupado porque dice que que él les dejó minas para trabajar para negociar entre tanto que él venga porque él viene él viene para una iglesia trabajadora una iglesia que está produciendo no solamente el 30 vamos aumentando el 60 porque dice que vamos de gloria en gloria de poder en poder hasta que él venga por nosotros verdad así que yo le insto hermano esperar la venida del Señor es muy importante entender que Dios quiere gente fiel gente prudente gente que tenga una transparencia de verdad gente que busque la perfección que vaya hacia la madurez avanzando hacia la madurez verdad gente que que aguarde verdad sin mácula ni reprensión cuando el Señor venga quitando la mancha y la arruga gente que que Dios le dice bueno te llamé a trabajar a servir no te quiero de ocioso manifiesta tu talento porque tienes cosas bellas que ya deposité en tu vida para que me sirvas con integridad con amor con voluntad con deseo porque usted sabe que el trabajo del Señor tiene que ser con voluntad y con amor porque no es al hombre que se lo estamos dando sino es al Señor así tenemos que estar para su segunda venida no gente que que esté ocupada en otras cosas ocupados en los negocios de Dios ocupados en la edificación del arca porque ese fue un trabajo que Dios le dio a Noé un trabajo donde tenía que poner bien los martillos tenía que trazar bien la el metro no sé cómo las herramientas que usan los ingenieros para que haya una buena edificación en esa construcción en ese edificio en ese trabajo que Dios nos da que es honroso que es bello porque estamos trabajando para la eternidad porque así es como vamos a agradar a Dios así que si el Señor viene que no te encuentre desocupado que te encuentre trabajando y lleno del Espíritu Santo porque es estar listos para su venida estar listos es comprender todos los aspectos que Dios nos va llevando como gente que va aprendiendo sus responsabilidades que está caminando en justicia que está caminando en una vida de temor en una vida de justo adelante del Señor eso es estar esperando su venida no solo sabemos Cristo viene pero como vas a estar tú cuando el venga porque todos sabemos que el viene y que el pronto viene por una iglesia pero será que su iglesia está entendiendo las características que Dios quiere que tengamos y que es que es parte de lo que Dios nos quiere dar en esta salvación tan grande que nos dio por medio de su Hijo amado diga esta salvación es tan grande que tengo que entenderla tengo que comprenderla dice que no era un varón justo delante de Dios yo te lo voy a leer así bien rápido no te lo voy a desmenuzar solamente quiero decirte que la justicia Dios te la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo amén es un regalo de Dios es una dádiva de Dios es una salvación y la justicia es un vestido nuevo que Dios te dio a ti y a mí para que nos lo pongamos diga un vestido nuevo un hombre nuevo no era justo no andaba en justicia la justicia es un sendero que nos va a guiar para que nuestra alma sea restaurada amén cuando entendemos esto vamos a hacer las cosas bien la justicia es una balanza donde Dios da a conocer tu integridad va da a conocer tus acciones para con él y para con la gente que te conoce la justicia te llevará a una buena edificación llevando salvación a los nuestros como Noé edificó el arca metiendo a toda su familia vistiendo a su familia caminando en sendero de justicia llevando una balanza y una buena edificación en Dios para que cuando el Señor venga podamos decir Señor aquí estoy esperando tu venida eso es esperar la segunda venida del Hijo del Hombre que viene pronto por esa iglesia que se atavía con todas estas acciones que Dios nos ha enseñado en su palabra y que estas son algunas porque hay muchas y más que Dios quiere darnos a entender para que nuestra arca pueda ser edificada llevando salvación primeramente a nosotros como edificadores y a los nuestros que es nuestra familia a la cual amamos amén yo sé que nadie es perfecto todos cometemos errores pero nunca es tarde para empezar este es el tiempo aceptable dice el Señor este es el día de salvación para todos aquellos que quieran acoger lo de Dios para sus vidas es decir Señor lo tuyo yo lo quiero y yo lo pongo en mi corazón para aplicarlo para vivirlo y para ponerlo por obra amén y que sea yo una carta abierta para todos aquellos que me conocen y que que hablarán de lo que tú has hecho en mi vida amén yo quiero que se ponga de pie y ya vamos a a finalizar nuestro servicio y usted como buen siervo de Dios fiel y prudente dígale Señor ayúdame a que esa fidelidad siempre está en mi corazón ayúdame Señor que yo edifique mi casa con prudencia la prudencia será edificada en la roca que es Cristo Jesús en la peña no en la arena porque todo lo que edifiquemos que no esté bien compacto a través de una vida de sinceridad no será removido dice el Señor porque Él quiere que edifiquemos sobre su roca en lealtad en verdad en justicia llevando una balanza que cada día el Señor pesará sobre nosotros porque dice que Él conoce las acciones del corazón dile Señor si mi corazón me engaña ayúdame Señor a entender tu justicia porque quiero Señor que en tu venida pueda estar preparado Señor para ser levantado sé que la sangre de Cristo me limpia sé que tu poder me sostiene pero quiero caminar en justicia así como Noé caminó en justicia haciendo de la arca una buena edificación porque vendrán las lluvias vendrán los vientos vendrán los torrentes de agua para que nada se entre en nuestra barca cerremos todo aquello que no está bien cerrado porque todavía hay puertas que se han abierto donde el enemigo entra y sale cuando Él quiere pero el Señor te dice cierra estas puertas cierra esas esos lugares que todavía no están compactos en mi buena edificación para que tu edificación no se meta nadie y pueda tomar derechos en tu vida te dice el Señor edifica con justicia con verdad con lealtad con prudencia porque eres mi siervo te dice el Señor al cual yo he llamado para un propósito el cual quiero usar quiero levantar quiero usar tu boca te dice el Señor quiero usar tus ojos para que veas lo que otros no pueden ver porque yo quiero darte visión una visión de águila una visión espiritual para que tu alma se levante como el águila y puedas remontarte en los lugares de altura a los cuales te quiero llevar te dice el Señor pero el Señor quiere que tu edificación aquello que todavía no está sólido se fortalezca en mí dice el Señor porque soy el único que te puede ayudar porque sin mí nada puedes hacer te dice el Señor sin mí nada puedes hacer yo solo yo soy el único el cual te vas a afianzar no pongas tu confianza en ti mismo dice el Señor no pongas tu confianza en los hombres pon tu confianza en mí dice el Señor porque soy el único que te va a sostener el único que te va a fortalecer en el poder de mi gracia en tu hombre interior para que seas cada día renovado para que seas cada día edificado para que cada día esa dulzura mía se deje ver en tu alma te dice el Señor porque yo soy tu Dios yo soy tu Señor y quiero encontrarte edificando mi casa edificando lo que he puesto en tus manos como un siervo fiel y prudente que da su alimento y da sus raciones cada día a los suyos sin olvidarse de su responsabilidad dice el Señor oh Rababashanda Rabasaya recibe de Dios recibe Espíritu Santo querido hermano y hermana recibe fuerzas de lo alto porque Dios mira tu corazón pero el Señor quiere que te fortalezcas en Él y que camines en esos senderos de justicia en esos senderos de paz en esos senderos de amor para que tu vida sea una vida firme y balanceada delante de Él oh te alabamos Señor y te bendecimos en esta hora ayúdanos Señor a que tu pueblo se fortalezca en el poder de tu gracia cancelando toda arma del enemigo cancelando todo espíritu que quiere Señor apartarnos de poder nosotros seguir esperando Señor con ansia con lealtad con amor con fe sabiendo que un día vendrás con nosotros una iglesia que espera su venida una iglesia que espera con ansia su venida preparándose al mismo tiempo y trabajando en su obra oh Señor ven Señor Jesús ven Señor Jesús que aquí está tu pueblo que te ama aquí está tu pueblo que te desea aquí está tu pueblo que se está limpiando aquí está tu pueblo que te dice en oración ven Señor Jesús que tu iglesia te anhela oh Señor danos la pasión danos la negación danos Señor cada día un espíritu de limpieza un espíritu de santidad llénanos Señor dígale lléname Señor lléname Señor de tu espíritu lléname Señor lléname de tu espíritu para que todo lo que tú quieres Señor que yo haga no haya pérdida Señor no haya pérdida Señor que siga edificando Señor que siga construyendo Señor que siga terminando el edificio que siga preparando mi corazón para tu venida y para que mi familia mi casa estemos listos para este acontecimiento Señor gracias Padre gracias Señor porque tú estás con nosotros para ayudarnos y para defendernos en el nombre de Jesús te damos gracias dele gracias al Señor dígale gracias Señor gracias por este momento tan lindo y tan especial que tú nos das Señor para poder entender tu voluntad en el nombre de Jesús te damos gracias amén y amén el tiempo es para mi hermana ven 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 Señor esperándote agradecemos su amable sintonía si desea más información puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadas por favor no agradecemos mi no ni 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 Gracias por ver el video